hola amigos en este vídeo os enseñaré cómo pulir unos faros de dos formas diferentes lo vamos a hacer de forma profesional y otra para salir del paso para un ITV o para cualquier cosa los materiales pues pulidoras que las hay de diferentes modelos son las rotativas las orbitales con diferentes accesorios e incluso con un tonadro y su correspondiente accesorio también se podría hacer luego tenemos lo que son los hay para las esponjas que las hay de diferentes colores cada fabricante tiene su color están de más dura a menos dura para un corte se necesitaría la más dura para más fino pues la la más suave aquí lo vamos a hacer de una forma rápida y para salir del paso para una ITV por si no se ven bien no queda de forma tan profesional pero podría valer nada esto es pues aladín en cualquier supermercado lo podéis encontrar sirve para pulir metales queda muy bien nada es coger un trozo y frotando sobre 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 el foco ahora quitamos el exceso de lo que haya quedado y ya veis la diferencia podría valer queda muy bien la verdad otra forma es más profesional vamos a utilizar tres tres tipos de lijas mil dos mil y cinco mil empezaríamos por la pola pola de mil sería todo al agua para no rayar tanto lo que es el foco vamos a ver bien y vamos vamos a morir Aquí con la de Mila hay que insistir, hay que insistir porque claro esta es la primera entonces pues hay que quitar los rayones si tiene algún rayón y dejarlo un poco más suave. Luego con la de 2000 igualmente lo vamos mojando y vamos ligando con la superficie del foco. Con esta lo que conseguimos es quitar los rayones que hemos hecho en la primera, en la de la de Mila. ¡Gracias! Y ahora por último ya la 5.000. ¡Gracias! 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 Y ahora por el pulimiento. Yo utilizo este 3M que es muy bueno, utilizo dos tipos. El verde que es el de corte y el amarillo que es el ultrafino. Ya este es para darle el acabado final. La esposa azul que es más blanda sería para el fina y esta naranja que es más dura pues para el corte. Lo que es el perelo o arañón que hemos dejado de la lija. Nada, echamos 3 puntos. Esta pata es calado y se me salió un poco. Pero nada hay que ser muy poco. Frotamos por el foco. Y hay que ponerlo siempre a muy bajas revoluciones para no quemar lo que es el plástico y vamos dándole impretar mucho para eso para no quemar lo que es el plástico del foco y vamos dando por todo el contorno del foco el plástico del foco y vamos dando por todo el contorno del foco y vamos dando por todo si hay que repetir el proceso pues se repite en mi caso no porque quedaron bastante bien y ya pues el paso final le damos el fino y 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 quedaron como nuevos ahora la diferencia de un auto